Quiero que yo hacerle meditar a él. ¿En dónde están las ruedas? Sí. ¿Bien? Y tú estás en tu lugar favorito. En la tierra. Y todos tus amigos, toda tu familia, tu comida favorita no es una cava. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega. Este sábado a las 20 por Unicanal.